Vecinos de la flora de Magol se encuentran cansados de sufrir de los malos olores y molestias sanitarias que se generan por la basura de su colonia. Asimismo los colonos expresaron que Camar y Ecología Municipal no están pasando a recoger los colchones, camas y otros desechos que el camión de pasa no se lleva. En ese mismo sentido manifestaron que tienen que insistir por varias semanas para que puedan enviar un camión de Camar. Asimismo exigieron a las autoridades poner más atención y pidieron que por lo menos les mande un camión semanal para que recoja los desechos, ya que también la basura generada en esa zona son de otras personas ajenas a la colonia. Ahora viene una camioneta también que trae este desperdicio de pescado, ¿por qué es? Porque yo creo que no lo tiran por otro lado y ahí se les hace fácil, por eso todo el tiempo tenemos aquí llenos de sopilotes, por lo mismo, porque la basura nada más viene y levanta todo lo que es basura, todo lo que es de comida y todo eso, desecho. Sí, la vez pasada duró como tres, cuatro meses ahí todos esos cacharros hasta que hablamos, lo denunciamos y sí vinieron y se lo llevaron. Las autoridades las llaman hasta que no las fastidias vienen a buscarlo, ¿no? Entonces más que nada las autoridades que tengan un día a la semana así como de la basura de recoger también los sillones y todo eso. Más que nada eso es lo que hace falta un programa así. Camar más que nada que tenga un camión como el de la basura que pase una vez a la semana o una vez a la quincena. Lo que pasa que no solo de acá de la colonia tiran la basura, sino que son otras personas que vienen y traen basura para tirar. A veces hay un señor con su triciclo, tira llantas, tira colchones. Si por ejemplo uno les llama la atención porque sabemos que no se debe de sacar basura a cualquier hora. ¿Cómo se llama eso? ¿Se enojan? No, no se recoge muy bien la basura por acá. No pasa. Allí dijeron que iba a ver que iban a pasar a recoger la basura esa de colchones y todo eso y nunca vinieron. Se sacó, ahí está ya. Ahí está la basura. Ahí se sigue, ahí ya tiene como más de un mes que se sacó y nunca pasaron a recogerla. Y mientras con la lluvia se moja, por ejemplo, los muebles que sacaron, absorben mucha agua y luego los moscos. Para Canal 10, Benjamín Carrío.